Cuando a una de mis colegas se le antojó ser presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, lo hemos permitido, vulnerando el reglamento. Aquí lo que se pretende es darle el poder a la tía del congresista Alejandro Cabrero, para que vuelva a tener el control de nuestra bancada. Ella no es hermana de mi madre para ser mi tía. La bancada de Acción Popular, violentando todo el debido proceso y a dedo, quiere llevar a cabo un blindaje descarado frente a unos congresistas aquí que han cometido presuntos delitos, presidente. Quiero pedir disculpas a todos los axiopopulistas que están viendo esta sesión, porque realmente es una vergüenza por lo que estamos pasando en la bancada y lo que está pasando los axiopopulistas de verdad. Tenso momento se vivió entre congresista Alejandro Cabrero y Jorge Luis Flores Ancachi. El parlamentario Flores manifestó que lo que se busca es darle el poder a la tía de Cabrero en la bancada de Acción Popular, Refiriéndose a Mari Carmen Alba Prieto, recordemos que el congresista Cabrero también tiene el mismo apellido que la parlamentaria Mari Carmen Alba Prieto, ya que el congresista es Alejandro Cabrero Alba. Yo quiero dirigirme a la congresista Leigh Camones, con el respeto que se merece y como dama que es usted. Tengo tres hijas y mi esposa que están en casa. Lo que usted tiene, señor presidente, me parece o percibo que es una situación personal con mi colega Darlene Espinosa. Yo no puedo dormir tranquilo, señor presidente, pensando en este problema. El 9 de enero me han quemado mi casa, hasta ahora no vuelvo. ¿Cómo creen que yo me siento frente a esto? Señor presidente, hay un reglamento del Congreso. Cuando a una de mis colegas se le antojó ser presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, lo hemos permitido, vulnerando el reglamento. Ese reglamento, así como la constitución política, son para respetarlos. Usted es militar. Muchos de mis paisanos han sido sus subalternos porque usted sirvió en el BIN 59 de HILAN. Respetémonos, hagamos respetar la constitución, el reglamento. Aquí no debe deprimar el odio, la venganza. Lo que se quiere aquí es... 30 segundos. Aquí lo que se pretende es darle el poder a la tía del congresista Alejandro Cabrero para que vuelva a tener el control de nuestra bancada con nuestros cuatro excesitarios. Esa es la única intención. Ante este ataque, no dudó en responder al congresista Flores que la congresista Mari Carmen Alba Prieto no es hermana de su madre para ser su tía. Y agregó que quieren llevar un blindaje descarado de los congresistas que presuntamente han cometido delitos. Presidente, tanto yo como la congresista Alba hemos sido elegidos por nuestros electores. Nadie nos ha puesto a dedo aquí al Congreso, Presidente. Ella no es hermana de mi madre para ser mi tía, por si acaso. Y segundo, que compartamos el apellido y seamos familia lejana no quiere decir que yo tenga algún favorecimiento por la congresista Alba, a quien aprecio además y quiero mucho porque es una gran política. Y porque, Presidente, déjeme decirle una cosa, déjeme decirle una cosa. Aquí la bancada de Acción Popular, violentando todo el debido proceso y a dedo, quiere llevar a cabo un blindaje descarado frente a unos congresistas aquí que han cometido presuntos delitos, Presidente. Y le tienen miedo a las pruebas de la fiscal y no quieren que eso regrese a la Fiscalía y a la Subcomisión. El artículo 71 del reglamento dice que los informes se tratan igual que los dictámenes. Está clarísimo en el artículo 71. Así que más coherencia. Velaúnda se volvería a morir si vieras a la bancada que tienen ahora. Gracias. Luis Aragón pidió a Alejandro Cabero que retire la palabra blindaje descarado a congresistas. Señor Presidente, no vamos a permitir que el congresista Alejandro Cabero se exprese así de la bancada. ¿A quién le ha ganado este señor? Señor, no puede hablar de esa manera. Nadie se está refiriendo a él. Que retire la frase en contra de la bancada de Acción Popular, este señor Presidente. Que retire la palabra. Vamos a pedir porque no puede hablar de esa manera. Por favor. Congresista Aragón, ¿qué frase específicamente para que pueda ser retirada? ¿Cuál? Presidente, ha manifestado que está blindando descaradamente la bancada de Acción Popular a parlamentarios dentro de la bancada. Eso ha manifestado. Solicito que retire la palabra, por favor. Congresista Cabero, blindando descaradamente. Presidente, están blindando descaradamente. Por la memoria de Fernando Belaúnde. Yo ni siquiera soy de Acción Popular. Pero por la memoria de Fernando Belaúnde deberá darles vergüenza lo que están haciendo, Presidente. Yo he expresado aquí. No lo he dicho yo. Lo dice la fiscal de la Nación que les ha lanzado a ustedes una denuncia constitucional. No lo estoy diciendo yo. Y blindar el proceso de esa manera, Presidente. Porque lo que han hecho es a sola firma del vocero, sin consultarle a sus miembros. Han sacado, han puesto, mejor dicho, a dos congresistas en la Comisión Permanente para viciar que puedan votar en el Pleno. Si eso no es buscar blindaje, yo no sé cómo se llama eso, Presidente. Pero es muy obvio lo que han tratado de hacer. Y lo siento si les duele. Lo siento si les ofende. Entonces, con sus votos expresarán su opinión política, Presidente. Y con sus votos expresarán lo que creen y responderán a la ciudadanía que los está viendo, colegas. Y que está juzgando todo lo que están haciendo y todo lo que están diciendo. Yo estoy con mi conciencia tranquila. Gracias. Congresista Cabero, en ganas de continuar con el debate y continuar con la sesión, esa parte haga más atención. De acuerdo, Presidente. Gracias, Congresista. Tiene la palabra, Congresista Aragón. Presidente, cuando no existen argumentos legales, argumentos jurídicos, y no se lee una sentencia del Tribunal Constitucional, porque este es un tema jurídico, es un tema legal, es un tema que mínimamente requiere leer derecho constitucional y la sentencia del Tribunal Constitucional se actúa de esa manera. Está bien, pero, señor Presidente, yendo al punto de la cuestión previa, la cuestión previa está en función a un medio probatorio, supuestamente a pruebas que tiene la Fiscal de la Nación, pero se está violando, como dijo la Congresista Susel Paredes, flagrantemente, esta sentencia nuevamente número 156 del 2012 del Tribunal Constitucional, que protege el derecho a la presunción de inocencia, pero el derecho de preclusión, preclusión de los plazos procesales, eso se está violando. Nadie dice que no investigue la Fiscalía, que lo haga, pero sin violar esta sentencia del TC y el derecho a la preclusión. Gracias, Presidente. Mari Carmen Alba también se pronunció y pidió disculpas a todos los accionpopulistas por la vergüenza que están pasando. Bueno, no te dije nada. Quiero pedir disculpas a todos los accionpopulistas que están viendo esta sesión, porque realmente es una vergüenza por lo que estamos pasando en la bancada y lo que está pasando los accionpopulistas de verdad. Primero voy a pedir al Congresista Flores que también retire la palabra, porque no tiene por qué hablar de la tía del Congresista Cabero, que me van a dar poder, no sé de qué está hablando, pero bueno, ya estamos acostumbrados a que los mismos corregionarios nos traten así, nos graben, inventen cosas. Así que yo estoy acostumbrado. Efectivamente, nos sacaron de la Comisión Permanente, nos pusieron... Continúe, Gonesista. Por favor, quiero aclarar lo que han dicho varios de los conocimientos acá, y que es de conocimiento de todo el mundo, pero lo voy a dar porque lo denuncié aquí. Sacaron a todos los titulares de la Comisión Permanente, y sin consultarnos, pusieron a Carlos Paredes y a mí. Nosotros conversamos, le pedimos, presentamos nuestra renuncia al vocero, y el vocero lo retiró. No estuvimos en la Comisión Permanente, nunca participamos y nunca votamos. Así que, como tengo derecho a voto, y de acuerdo al artículo 89, esperemos que este Congreso nos dé esa oportunidad de votar. Porque aquí se cometió un abuso del derecho, y eso no lo vamos a permitir. Todo ello sucedió durante la denuncia constitucional contra los congresistas Elvis Vergara, Raúl Doroteo, Jorge Luis Flores y Darwin Espinosa, por la presunta infracción constitucional. Recordemos que todos los congresistas se salvaron y fueron archivados sus casos. Somos JF Digital, informó José Fernández para más noticias de política y actualidad peruana.